El condominio campestre Renacer Pijado segunda etapa tendrá estandarizado su modelo de casa tipo mediterráneo, ecológica, cada casa tendrá un prefiltro para el tratamiento de aguas negras y cercas vivas en sus linderos. La casa modelo tipo 1 está diseñada para la recreación familiar con jacuzzi de 3 x 4 metros de ancho y 1.2 metros de profundidad, con área de 82.5 metros cuadrados, tendrá dos habitaciones, dos baños, cocina, sala comedor y ventilación forzada natural. Las habitaciones se entregarán con todos los acabados, al igual que los dos baños y la cocina. Las modificaciones adicionales se harán segundo hablado con el comprador. La fecha de entrega aproximada de la casa son seis meses aproximadamente después de haberse hecho el desenvuelto vacal. La fecha de entrega aproximada de la casa de la casa son seis meses se distante. ¡Suscríbete al canal! Para visitar el proyecto de Renacer Fijaos el fin de semana, por favor llame ahora y agende su cita al 315-252-0322, 315-327-2441 y suscríbase a nuestro canal en YouTube para ver más videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!